Buenos días a todos. Vamos a comenzar este acto de inauguración de la Semana Internacional de la Creatividad Social. A mi izquierda está el profesor Antonio Rodríguez, que es un poco el alma de esta jornada. Y a mi derecha está el profesor Jacobus Nethlin, que es el conferenciante que a continuación seguirá. En primer lugar tiene la palabra de Antonio Rodríguez para hacer un esquema de lo que va a ser. Muchas gracias, señor rector. Buenos días a todos y a todas. Antes que nada, pues efectivamente agradecer primero la presencia del señor rector, de los compañeros y las compañeras del Consejo de Dirección, del ponente de Jacobus Nethlin, que después presentaremos más detenidamente. Y en particular también de los profesores y las profesoras que están actuando como promotoras de esta iniciativa que ahora pasaré a explicarles, ¿no? Concretamente la profesora Carmen Hernández, la profesora Jessica Cabrera, el profesor Fernando Sousa. Y después conectaremos vía plataforma con el profesor Vicente Alfonso, que estará en Valencia. Bueno, antes que nada, me van a permitir que les haga una pequeña, pequeña o grande, no sé cómo va a durar, pero una introducción sobre lo que es la iniciativa que hoy nace, que hoy ponemos en conocimiento de nuestra comunidad universitaria y que a su vez está siendo proyectada a nivel también de la propia red. Tenemos conexión, se está transmitiendo en streaming y también tenemos conexión con Twitter para quienes twitten puedan hacer sus comentarios a través de la red, ¿no? Bien, el proyecto que presentamos hoy y que inaugura, como bien dijo el rector, esta Semana Internacional de la Creatividad Social es el proyecto que hemos denominado Creative Gaia Global Creativity Community. Se trata de un proyecto enmarcado dentro del amplio y macro proyecto que ya todos conocemos, por lo menos lo que en esta casa estamos vinculados, que es el proyecto de Campus de Excelencia Internacional, concretamente el campus nuestro, nuestro campus, nuestro querido campus del 6 Canarias, ¿no? Ese proyecto, como ustedes saben, es un proyecto que aún siendo, a pesar de estar desfenestrado a nivel ministerial, entendemos que en sí mismo, desde el punto de vista histórico de lo que ha supuesto para las universidades españolas ha sido un hito importantísimo, fundamental. De hecho, estamos entristecidos porque una iniciativa de este carado puede haberse ido por cuestiones no solo de índole económico, sino de índole político eliminada, ¿no? Era un poco, aquí les ponía la E, A, E, I, O, U del Campus de Excelencia por resumirla muy brevemente, ¿no? Las grandes finalidades que pretendía ese macro proyecto y que, bueno, ahora habrá que ver cómo se recicla o se actualiza ese proyecto desde la perspectiva de la nueva política que va a orientar el nuevo Ministerio de Educación. Hoy salía, por ejemplo, en la prensa cuáles son los miembros de esa comisión de expertos que va a ser la encargada de hacer un diagnóstico, un análisis de la Universidad Española y formular las propuestas. Bueno, veremos si dentro de esas propuestas entra o no, se retoma o no esta iniciativa. En el caso del CEI Canaria, como ustedes saben, era una apuesta importante que hacían las dos universidades públicas canarias por convertirse en ese centro atlántico de catalización de talento, de proyectos docentes de investigación y transferencia, un poco asumiendo ese papel tricontinental que nos define como isla en medio de esa encrucijada entre Europa, África y Latinoamérica, y que se especializaba en cuatro áreas temáticas en las que las dos universidades canarias tenían un alto grado de aportación de masa crítica, investigadora y de transferencia. Y concretamente les pongo ahí en rojo el eje en donde se ubicaría en concreto la acción que hoy presentamos, ese eje que llamamos de sostenibilidad integral, que se trata de un concepto, un concepto que lo que pretende fundamentalmente es ensanchar, ampliar el concepto tradicional de desarrollo sostenible, incluyendo otras facetas más vertientes, otros factores que vienen a la universidad, las ciudades políticos que incluyan a dar una visión integradora de lo que significa la sostenibilidad, y que hace que se vincule directamente con el concepto de calidad de vida. Bien, pues dentro de ese marco general se instala una de las acciones que en el 2011 fue financiada por el proyecto de ESEI, y concretamente era constituir un campus atlántico de la creatividad social, un proyecto que lo que pretendía fundamentalmente era integrar desde la perspectiva de la docencia, la investigación, la innovación, la transferencia, todo aquel conjunto de investigadores e investigadoras, sobre todo y especialmente del ámbito de las universidades sociales, pero no exclusivamente del ámbito de la ciencia social, porque teníamos que la creatividad es un concepto, un tópico, integrador, transdisciplinar, que podía abordar otras áreas de conocimiento, pero que hacíamos un énfasis especial porque hasta ahora, lo que había sido el proyecto, se había saturado en exceso con las áreas más experimentales y tecnológicas, que entendíamos que era una manera de ensanchar e integrar y invitar a ese conjunto de investigadores e investigadoras que están trabajando en esas otras áreas humanísticas y sociales que pueden aportarnos todo ese conocimiento significativo que se está generando en esas áreas, en la intención de generar ese ecosistema territorial y de transferencia que ayudase a provocar, digamos, esa transferencia de conocimiento desde el punto de vista de esas áreas. El tópico central era la creatividad social, en el sentido de que se ampliaba la concepción tradicional de lo que es la creatividad desde el punto de vista exclusivamente artístico para abordarla de una perspectiva mucho más amplia. Aquí hay un cuadrito donde, de alguna manera, se integra el conjunto de acciones que están dentro de este campo y el que nos refiere ahora, fundamentalmente, es el de la red de I más D más I más D, que hemos llamado Creatividad. ¿Qué es esta red, lo que hoy presentamos aquí? Pues básicamente es un espacio virtual de intercomunicación entre investigadores e innovadores en temáticas vinculadas con la creatividad social. Es un espacio, digamos, en este caso, a través de Internet, que provoque, digamos, esa conexión, esa interconexión entre personas que en torno al tópico de la creatividad social, entendida esta como aquellas temáticas relacionadas con la creatividad y la innovación que puedan ser aplicadas a la mejora social, la promoción de la calidad de vida y el desarrollo humano puedan aportar ese conocimiento. Esto es un, ya digo, se trata de un instrumento, una herramienta que se le ofrece a los investigadores e investigadoras para que se conecten entre sí y, como ahora explicaremos, poder desarrollar actividades conjuntas. Los tres conceptos claves de esta red, que pretende esta red, son visibilidad. La idea esta es decir, no estoy en la red, no existo, no ocurre en otras redes de índole social, esta es una red especializada, pero lo que pretende es que las personas que de alguna manera tienen algo que decir que son significativas, sean más significativas a través de la propia red. Utilidad, que tengan instrumentalidad, la reclusiva herramienta para desarrollar determinadas actividades de índole académico o de transferencia y el con quién. Es decir, saber que ahí hay personas relevantes, que si me asocio a ellas, puedo hacer todavía multiplicar aún más las capacidades que pueda llevar a cabo dentro de mi ámbito más difícil. Porque le hemos dado el nombre de Gaia, ¿no? Gaia es la antigua diosa griega, y no tanto por ser la diosa griega, la hemos utilizado, que también podría tener un componente femenino, porque esto de la creatividad tiene bastante de femenino. Lo vemos aquí cuando la mayoría parece que, sobre todo, son mujeres, y además las mujeres están asumiendo un papel más significativo en el ámbito científico. No solo por eso, ahora se me ocurre que puede estar esa vertiente femenina también del proyecto, como por una hipótesis que un químico, James Lovell, planteó en los años 60, y después fue ratificada por una serie de otros autores, en la que él planteaba que la Tierra funciona como un solo sistema, a nivel biofísico. Digamos que tiene capacidad para autorregularse por sí misma, como si fuese un solo organismo. Esa hipótesis la hemos cogido como metáfora para plantear que, igual que puede haber una Gaia biofísica o miostática, digamos, de la propia biosfera, también puede haber una Gaia creativa. Es decir, una posibilidad de generar sincronicidades entre varias personas en el entorno, digamos, de nuestro preciado planeta Tierra, para desarrollar una especie de mente colectiva creativa, donde cada uno de los participantes, de alguna manera, participa con su contribución a desarrollar propuestas y productos creativos. En el último objetivo, también generar esa creatividad a nivel social. La red pretende ser de carácter internacional, aglutinar a investigadores, investigadoras e innovadores e innovadoras. Es decir, no es solo para investigadores, no solo es de investigación, es también para personas profesionales que están en el ámbito de la innovación y están llevando a cabo aportaciones significativas en el ámbito de la transferencia y de la innovación. Quiere conectar, quiere generar esas conexiones, pretende ser de carácter fundamentalmente cooperativo, transdisciplinar, y tiene también una vocación divulgativa del propio conocimiento que se esté provocando. Habría diferentes formas de relacionarse a nuestro interés. Es que en esta red, primero, estén, digamos, los miembros de esa comunidad, las personas especializadas en estas temáticas vinculadas al tema de la creatividad, como usuarios, digamos, más relevantes, más activos de la propia red, pero también puede haber otros usuarios que solicitan su acceso a la red porque están, de alguna manera, interesados en instruirse, en familiarizarse con las temáticas que se están trabajando en la red. Pero también está la idea de vincular a personas especialmente significativas a nivel internacional. Es decir, que sean personas que han hecho una alta aportación internacional de trascendencia, que pueda ser, digamos, una especie de apadrinamiento que puedan llevar a cabo esas personas, como es el caso hoy que nos acompaña de Cobo Uníl. También está el interés de que la red haga una especie de mapa de las personas que están desarrollando temáticas a nivel internacional relacionadas con la creatividad. Una especie de mapa mundi donde puedan ser localizables todos y cada una de las personas que sirvan un poco de referencia también para conectar con ellas y tener algún tipo de diálogo de comunicación e intercambio. Igual que también lo que se pretende con esta red es que durante todo el año esté activa tratando temáticas de carácter transdisciplinar que mantengan viva la propia red en el debate, en la reflexión, en la aportación sobre temas, sobre contenido, sobre tópicos, que atraviesen un poco las diferentes disciplinas y que aporten desde la perspectiva de cada uno. También la red va a disponer de un banco de contenidos en multimedia donde las personas que puedan, digamos, aportar algo, puedan depositar en ese banco y pueda ser utilizado por otras personas que estén interesadas en esa temática, junto con un conjunto de herramientas, como ahora veremos, como videoconferencia múltiple, como documentos colaborativos, como la propia conexión de miembros de la red, es decir, varios, digamos, instrumentos de corte virtual informático que puedan hacer útil y hacer interesante que una persona que se agregue a la red tenga ahí una rentabilidad directa. Bien, esa es un poco la presentación en términos generales de lo que pretende ser esta red. Si les parece, podríamos hacer un rápido, una rápida visita a la plataforma. ¿Puedes visitar rápidamente la red en sí misma, visitar la plataforma? Esta es, digamos, la entrada de la plataforma. La entrada te le aparece a nuestro invitado porque la idea es que en este frontal de entrada aparezcan, digamos, los miembros VIP de la red, es decir, las personas de especial significación internacional que se agregan a la red, que se vinculan para, digamos, avalar la relevancia de la propia red. Hemos iniciado con nuestro amigo Cobus Nidling esta entrada. En el interés de cada uno se vaya comprometiendo a padrinar la red con su presencia, siendo miembro relevante, con una categoría, digamos, de destacado especial por parte de su participación. La red es como cualquier red social, en este caso aporta... Ven ustedes que aparece en una especie de actividad como cualquier red social, ¿no? Y en la red aparece, pues, las diferentes, digamos, funcionalidades que tiene la comunidad en sí, la propia actividad que se desarrolla, los miembros que participan en la red, con la idea de ese mapa mundi en el que podamos ubicar por países y regiones a cada uno de los miembros que participan en la red. La posibilidad de hacer grupos colaborativos, la posibilidad de tener foros específicos sobre temáticas concretas, digamos, la herramienta estrella de esta plataforma. Se me había olvidado hacer mención al técnico y al padre informático, que es a nuestro colaborador Antonio Barroso, como también una de las personas a los cuales quiero empezar a agradecer por haber desarrollado esta tarea. Como decía, la herramienta estrella es la videoconferencia múltiple. Hay una posibilidad de una herramienta que ya está en uso y que vamos a utilizar en el desarrollo de la sesión de hoy. Si aparece el compañero Vicente Alfonso, a ver si le entraremos en conexión con él desde Valencia, que se trata de una herramienta que posibilita hasta, creo que, 20 o 25 personas interactuando a su vez en videoconferencias. Es decir, en diferentes lugares y en diferentes localizaciones, esas 20 o 25 personas pueden estar comunicando, desarrollando una sesión de trabajo sobre aspectos formativos o llevando a cabo un proyecto colaborativo de investigación o transferencias. Es decir, posibilita eso que hoy por hoy la red nos da, digamos, margen, que es tener conexiones a nivel internacional sin estar presencialmente cada uno en su sitio. Hay un apartado de noticias y hay un apartado en el que anunciamos en este caso, como arranque el tema de la Semana Internacional y la descripción de la Semana Internacional. Yo les animo a que la visiten. La dirección es creativgaya.com. Pueden visitarla, familiarizarse con ella. Y aquí hay investigadores y investigadoras de la Universidad de Laguna, profesionales de la innovación también que han sido invitados. Les animamos a participar desde esta iniciativa y a arrancar con su contribución, con su aportación a que este proyecto empiece ya a tomar vida hoy. Hay muchas cosas que faltan. Entre ellas, por ejemplo, la versión en inglés, en francés y en portugués, que es el interés de que la universidad internacional tenga diferentes versiones en idiomas. Pero digamos que es un bautizo, un bautizo de un niño o una niña, mejor una niña pequeñita que todavía es imperfecta, todavía es un poquito así, todavía está, y que poco a poco irá creciendo y irá mejorando. La inauguración, todavía está en sus etapas primeras y esperamos que todos podamos contribuir a su desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Desde hace no pocas décadas parecía que era solo patrimonio de las artes, pero ahora sabemos que es posible, aconsejable y casi me atrevería a decir que necesario que la creatividad sea una herramienta en todos los ámbitos de conocimiento, ya que puede generar enfoques inéditos a problemas estancados. Desde la Universidad Laguna siempre hemos creído en el valor de la creatividad y por ello la hemos incorporado, como se acaba de decir, con una de las materias de interés estratégico en el proyecto de campos de excelencia que mantenemos junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el campus auténtico tricontinental. Y por ese interés también hemos apostado por apoyar esta iniciativa de la Semana Internacional de la Creatividad Social, en la que congregaremos a numerosos especialistas internacionales en esta materia y, sobre todo, se tratará de incorporar a investigadores de nuestra institución para que formen parte de una nueva concepción de la creatividad para crear una red de IMAS de Masí con rango internacional y que trabajen a desarrollar ideas que mejoren la calidad de vida y la mejora de la ciudadanía. En suma, que sirvan para poner en la práctica el concepto de la creatividad social. Agradezco, por tanto, la participación de todos los especialistas que se han desplazado hasta La Laguna para poder participar en este evento y también deseo valorar públicamente el compromiso del Ayuntamiento de nuestra ciudad con este proyecto que demuestra la fortaleza de nuestra ciudad en estrecha colaboración interinstitucional con la Universidad. Espeño y deseo que esta Semana de la Creatividad fluya y el encuentro sea de provecho para todos y especialmente para los que se han desplazado, para los que les agradezco que hayan aceptado la invitación. Les deseo que una feliz distancia y que disfruten su tiempo libre en la belleza de la creatividad. Declaro inaugurado la Semana Internacional de Creatividad Social y, a continuación, paso… Estoy comentando la rector que tenemos dos conectados en la red, uno desde Estocolmo y otro desde Valencia. Son dos compañeros que están colaborando en el desarrollo del proyecto y que, antes de dar paso a la conferencia, sería bueno saludarles y hacerles presentes, ya que estamos en clave virtuales y que esta es una de las, digamos, utilidades de la red, pues hacerles presentes aquí y que puedan mandarnos unas palabras. Uno de ellos es Siddhartha Menese, que es un compañero profesor que está en estos momentos desarrollando un proyecto de trabajo en Estocolmo y que puede, a lo mejor, decirnos que hace por allí. Y del otro es Vicente Alfonso, que es un profesor de la Universidad de Valencia, que es también uno de los promotores del proyecto, porque antes se me olvidó decir que hay varias universidades integradas en la iniciativa. La Autónoma de Madrid, la Universidad de Algarve y la Universidad de Valencia, junto con la Universidad de Valencia de Valencia, y que, a lo mejor, sería conveniente darles la palabra, si les parece, señor Rector, para que hagan presencia virtual. Hola, Siddhartha. Hola, Vicente. Hola. A ver, Vicente, tú primero, por favor. Vicente, empieza tu diálogo. Bueno, pues, muchas gracias. Hola, Antonio, y hola a todos los presentes. En primer lugar, decir que me hubiera gustado estar ahí y participar en esa celebración, en esa fiesta que supone la presentación del proyecto Gaya. No ha podido ser por motivos personales, pero bueno, aunque sea a través de esta ventanita, de esta forma virtual, pues, saludo a todos los presentes. Bien, bueno, voy a ser muy breve. Simplemente, bueno, los que no me conozcan, soy profesor de la Universidad de Valencia e imparto clases de desarrollo infantil, intervención en las capacidades. Me interesa, realmente, todas aquellas experiencias que hacen que... Bueno, me interesa, realmente, no solo a nivel docente, sino a nivel de investigación, pues, todas aquellas experiencias que hacen que la gente cambie, mejore, evolucione. Y, realmente, esos cambios que promueven el desarrollo personal están íntimamente ligados a la creatividad. Pues, tienen que ver con la situación de retos y el desarrollo de talentos personales. Realmente, el proyecto Gaya, para mí, es un proyecto creativo en torno a la creatividad. Y, por eso, realmente, cuando se pusieron en contacto conmigo desde ahí, desde las Universidades Canarias, estuve encantado de participar en este proyecto, que considero ambicioso, pero también oportuno y necesario. Realmente, somos muchos los que trabajamos en torno a la creatividad, pero muchas veces echamos de menos un mejor conocimiento del trabajo de unos y otros investigadores y también oportunidades para intercambiar ideas. Entonces, yo creo que el proyecto Gaya va a ser muy útil para optimizar y dinamizar esfuerzos y reducir las distancias entre unos y otros. Realmente, yo creo que no se me ocurre ningún lugar mejor que las Islas Canarias para gestar y dar a conocer un proyecto de este tipo, ¿no? Las razones geográficas e históricas nos convierten en expertos en eso de buscar puentes y espacios de encuentro cultural. Entonces, que sirva esta breve conexión en forma de saludo como símbolo de uno de esos puentes que la comunidad Gaya va a ayudar a establecer. Creo que ellos harán un papel muy importante y útil en creer esta comunidad. Gracias. Bien, pues, con gusto. Mi nombre es Siddhartha Meneses. Soy profesor en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Soy profesor en la Universidad de Guatemala. Mi nombre es Siddhartha Meneses. Soy profesor en innovación educativa y creando información sobre la creatividad. Yo trabajo con un grupo colaborativo. Él intenta enseñar metodos de enseñanza y incorporar ideas creativas. Yo creo que esta plataforma es muy importante porque tenemos la oportunidad de innovar con todos, de todo el mundo. Nosotros nos ayudará a dar una idea de conocimiento. Y me gustaría habernos contado una conocimiento conocida. Y a mí me encantaría haber tenido antes esta plataforma para poder conectarnos con esta experiencia con los colegioshatos. Y me gustaría que tenemos que tener esto antes. Nosotros tendremos una ventaja de conocimiento de conocimiento. Y luego generar las mejores intervenciones en la realidad. En esta forma deberemos llegar a tener una buena idea de la realidad. Y muchas mejores soluciones. Y un mejor solución. marcará esas intervenciones en una forma más adecuada. Muy bien, muchas gracias Siddhartha. Es espectacular saber que uno está en Estocolmo y está hablándonos aquí en directo. Muchas gracias a todos nuestros invitados virtuales. Es genial ver que las personas pueden participar incluso a través de la Internet y pueden estar aquí con nosotros hoy. Como dije, 25 personas de todo el mundo están participando en esta conferencia con nosotros hoy. Muchas gracias Siddhartha, muchas gracias Vicente. Pasamos ahora a presentar al profesor Jacob Nedling. Tiene un extenso currículum. Como es más interesante que le escuchemos, que veamos toda su historial, pero sí debe marcar algunos de sus vueltas más destacadas. Es presidente de la Fundación de Creatividad de Sudáfrica. Ha escrito más de 80 libros, incluyendo varios bestsellers. De algunos de ellos se han llegado a vender 200.000 ejemplares. Además, es autor de nueve series de televisión. Ha recibido 10 menciones internacionales en el que es quien. En 1998 recibió el premio de liderazgo internacional de la solución creativa de problemas del instituto más importante de Estados Unidos en este tema. Es ganador en 2007 del premio a su vídeo en el festival Silver Screen de Cine Internacional de Estados Unidos. El festival de 2008 gana el premio de la innovación en Mumbai, en febrero de 2008, uno de los premios de la innovación en el mayor prestigio en Asia. Y hoy tenemos la fortuna de que esté entre vosotros a escucharle y aprender de su experiencia y sobre todo de su carrera. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Quiero agradecerle al rector su invitación y gracias a todos los que están aquí por haber hecho posible esta charla. Ayer estuvimos hablando, entre muchos de nosotros, largo y tendido, y hablamos sobre el esfuerzo que hemos hecho para promover la creatividad entre todos los colegas que hoy se encuentran aquí. Al principio no podía comprender la palabra ciudadanía, me resultaba extraña. Creo que hoy, sin embargo, hemos debatido sobre bastantes conceptos importantes. Y podría hacer ciertas cosas y otras no, que decir que mi ministerio de derecho estaba trabajando. Es bastante interesante, por ejemplo, cuando estamos hablando por teléfono. Entendemos cosas diferentes si ponemos el auricular en el oído derecho o en el oído izquierdo. Yo normalmente comprendo mejor cuando lo pongo en la parte izquierda. Quiero darles las gracias también a las y los intérpretes por estar hoy aquí y ayudarnos a comunicarnos. Creo que es muy importante cuando alguien está hablando en una lengua y usted está escuchando en otra lengua, que en la mayoría de los casos están escuchando con su propia mente, porque están intentando extraer la información. Y verdaderamente es muy importante poner toda la mente y todo el corazón cuando se está escuchando. Es difícil, porque la creatividad no solo puede estar en la mente, también tiene que entrar a desempeñar un papel el corazón. Y creo que hoy conseguiremos esto. Muchas gracias por la oportunidad que hoy me han brindado. Y déjenme comenzar con una frase célebre. Hay una frase muy célebre que resta que no hay nada tan inútil como hacer mejor aquello que nunca debería haberse hecho. Fue Peter el que hizo estas afirmaciones y creo que tiene toda la razón del mundo. Muchas veces intentamos hacer las cosas de la manera en la que siempre las hemos hecho. Y puede que las hagamos bien, pero puede que no deberían estar haciendo. Estamos en el año 2012 y seguimos enseñando de la misma forma, impartiendo el mismo tipo de conocimiento, de la misma manera. Y verdaderamente creo que esta comunidad está intentando avanzar en el ámbito de la creatividad. Creo que para ello debemos plantearnos en qué consiste la creatividad. En las universidades hay gente que está haciendo un gran trabajo, pero en muchas ocasiones es un trabajo que no debería estar realizándose. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de hablar con profesores de escuelas superiores. Son profesores de alumnos con una gran capacidad. Y les pregunto, ¿por qué están impartiendo biología? ¿Por qué necesitan estos alumnos sentarse ante usted año tras año y escuchar lo mismo? Y no supieron responderme. Hace poco vi un documental sobre la historia de la educación en televisión. Y se planteaba la pregunta de por qué deben ir los niños a la escuela. Se decía que es el único lugar en el que pueden aprender y recabar información. Sin embargo, hoy en día se puede recabar información de cualquier fuente, de cualquiera. Por eso me pregunto cuál es la esencia de la escuela, de la universidad. Incluso también deberíamos replantearnos esta frase que leemos aquí. Puede que debamos aplicárnosla. En muchas ocasiones nos preguntamos cuál es nuestro impacto, nuestra propia creatividad. ¿Qué lugar ocupamos en el mundo? En primer lugar, todos tenemos un ámbito familiar. Todos desempeñamos un papel, pertenezcamos a la familia que pertenezca a mí. Todos tenemos un padre, una madre, un hermano o una hermana. Siempre tenemos una familia de alguna manera. Y lo que nos preguntamos es cuál es nuestra función creativa en la esencia de la familia. ¿Qué es lo que nos diferencia, lo que nos hace únicos en este ámbito? La familia es nuestro primer ámbito. Creo que si no desempeñamos el papel que debemos en este ámbito, nuestra creatividad comienza a sufrir y sigue sufriendo a partir de ese momento. Pensemos en la gran labor que tienen las madres a la hora de educar a sus hijos. ¿Cómo deben aplicar la creatividad en esta labor? Después tenemos el ámbito de la organización. Todos, de alguna manera, pertenecemos a este ámbito. Y muchas veces debemos hacer que los demás entiendan nuestra propia creatividad. Puede que un hijo llegue a casa y le diga a su madre, ¿sabes? Hoy ha sido un día impresionante en la escuela. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el profesor, cuyo ámbito es la clase, ha hecho algo increíble. Nuestros ámbitos pueden ser múltiples. Puede ser una tienda en la que estamos bebiendo muebles. Puede ser nuestra clase, de la escuela, de la universidad, nuestra oficina. Y cuando un estudiante dice algo así, los demás piensan. Entonces, en esa clase tiene que estar pasando algo excepcional, algo diferente, algo que nos interesa. Creo que todos podemos ser diferentes en cualquier ámbito. Así que deben entender cuál es su ámbito, funcione en el ámbito que funcione y saber ser creativos en él. Pueden ser miembros de un club, de una organización, una comunidad eclesiástica, o incluso de un gobierno. Y estamos hablando de la tercera esfera, del tercer ámbito, de la comunidad. Donde es donde verdaderamente funciona la creatividad, donde la ponemos en marcha, donde la creatividad tiene lugar. He sido muy afortunado a lo largo de mi vida y he podido ser testigo de grandes niveles de creatividad. He estudiado entre los mayores creativos del siglo XX en la Universidad de Georgia. La verdad es que he sido muy afortunado. Porque estas personas nos vienen recordando que debemos hacer algo con nuestra creatividad. Algo debe suceder. Por eso hoy me alegro de que ustedes hayan puesto tanto énfasis en la creatividad, se hayan basado en la creatividad, porque debemos hacer algo. No quiero pasar demasiado tiempo con esta diapositiva, porque si no podríamos estar aquí hasta mañana. Porque hay tanta confusión en cuanto a lo que es verdaderamente la creatividad y la innovación, que a veces no somos capaces de sacar una idea en claro. Durante más de 20 años he participado en el mundo de la creatividad, pero también el de la innovación. es muy interesante la innovación en sí misma. Y también es muy interesante la gente que participa en la innovación puramente y que no se centra en otros ámbitos. Trabajan de manera diferente. Hace unos años fui invitado a la conferencia americana sobre la innovación. Yo era el único ponente del mundo de la creatividad. Dile a Carla con esta misma ropa en trajes. Claro que hay conozco en los que debemos llevar traje y corbata, pero era una conferencia en Arizona en el medio del disierto y tuve que estar llevando el traje durante tres días. ¿Acaso es esta innovación? Hubo un ponente que durante cuatro horas habló sobre un tubo de pasta de dientes. Esto no está mal. Si preguntan ¿Quién es? Habían puesto en marcha esta idea que nos habían creado y los tubos de pasta de dientes. Y esto está muy bien, pero nos remite a la famosa frase se trata de ir más allá, de ser verdaderamente creativos, de poner sobre la mesa cosas nuevas. Déjame decirles algo. He trabajado en varios países en los que saben lo que se están haciendo. Entre ellos he trabajado hace poco en China con grandes emprendedores que trabajan allí. También he trabajado durante cinco años en India que en algunos ámbitos han tenido muchos problemas con la creatividad. Últimamente he estado pensando sobre la situación económica europea y estadounidense y me he preguntado qué es lo que nos están haciendo bien. ¿En qué nos están equivocando? Creo que se han conseguido pequeños pasos hacia adelante. Los pequeños pasos que se necesitan para después dar un gran paso. Como le sucedió a África en los años 80, pero han dado pequeños pasos en la innovación en vez de dar un gran salto cuantitativo. Creo que no hay creatividad suficiente al pensar en la innovación de los modelos económicos europeos y estadounidenses. Hay un concepto que quiero compartir con ustedes. Cuando se sientan alrededor de una mesa miren a su alrededor, miren a las demás personas que están sentadas y cuando hay una silla vacía pregúntense quién falta ahí. creo que en muchas ocasiones las personas menos adecuadas están sentadas alrededor de la mesa intentando innovar. En Sudáfrica cuando se comenzó a construir el país todas las sillas estaban llenas. pero los ciudadanos eran completos enemigos. A veces se trata de que los mismos que han creado el problema deben encontrar la solución. Creo que somos afortunados cuando contamos la creatividad y que debemos centrarnos más en la creatividad que en la innovación. Veamos ahora la creatividad desde dos perspectivas. La creatividad individual es el principio. todos partimos de aquí cada uno tiene sus propias ideas busca su propio conocimiento. Aquí es donde comienza la creatividad. He estudiado esto durante siete años la creatividad individual en el ser humano. He analizado las investigaciones de muchos expertos en diferentes países en quince países. hay un 98% de los niños que tienen unos altos niveles de creatividad. Todos tienen un poder individual para crear. La pena es que esto va cayendo radicalmente según van madurando. Con los niños de diez años el porcentaje es de un treinta y dos por ciento. El 98% correspondía a niños de tres años. Así que vemos que ha habido un desplome de la creatividad de los tres años a los diez años. Cuando los niños llegan a ser adolescentes de quince años su nivel de creatividad solo llega a un diez por ciento. Sé que ustedes como universidad están comprometidos con esta causa. Así que quiero que se planteen ¿podemos recuperar esta creatividad superior? La respuesta es un rotundo sí. Durante más de veinte años hemos trabajado en este campo. Si trabajan con nosotros agárrense y avancemos juntos porque juntos podemos conseguirlo. Yo tengo un doctorado y a veces cuando tienes un doctorado tiendes a pensar demasiado. Esto es muy peligroso. Y tienes a creer que sabes demasiado pero nunca se sabe demasiado. yo sabía que me faltaba algo que había algo que necesitaba añadir a mi vida. Entonces conocí a Bolton y me encontré con él por primera vez. Este ser humano excepcional y me tocó la fibra sensible en esencia me cambió. Y yo sabía que aunque tenía un doctorado había perdido mi creatividad infantil. Después paso a paso fui capaz de recuperar esta creatividad. Nunca olvidaré lo que me dijo. Me dijo haz algo inmediatamente. Algo que pensabas que no serías capaz de hacer. Por supuesto me estoy visitándole durante años pero lo primero que hice fue escribir una novela de ficción infantil la novela se publicó y tuvo un gran éxito pero no porque yo sea un escritor excepcional sino porque pensé en todas las posibilidades que tenía a mi alcance. la pregunta es ¿pueden recuperar los adultos la creatividad? Les digo que sí. Nosotros dos veces al año reclutamos a personas de más de 70 años trabajamos con ellas tenemos varias razones para ellas una de ellas es enseñarle a una persona de 77 años o a una persona de 81 que si quieren trabajar y trabajan con nosotros su vida cambiará radicalmente mágicamente nunca olvidaré cierto incidente había un ingeniero que tenía 77 años durante varios años no trabajó porque creía en la jubilación creía en aquella antigua idea de la jubilación después entró en nuestro programa y tres años después consiguió volver a integrarse en el mercado ahora se hace llamar ingeniero del conocimiento en estos momentos tiene 82 años tiene muchísimos contratos no podría ni creérselo después de unos meses me llamó y me dijo sabes qué he publicado mi primer libro y estoy escribiendo el segundo a veces perdemos nuestra creatividad pero después somos capaces de recuperarla sin límite alguno vamos a hablar de creatividad social la creatividad que tenemos todos los que estamos en esta sala incluido yo se trata de una creatividad social una creatividad que hace que los seres humanos interactúen el pilar fundamental de la creatividad social es que la gente viva y aprenda en conjunto con otras personas hoy por ejemplo yo estoy hablando pero estamos en consonancia todos nosotros estamos aquí colaborando ¿por qué estamos haciendo esto? porque el poder de la mente individual está tremendamente sobrevalorada nuestra creatividad está en conexión con las personas con diferentes personas diferentes culturas veamos ahora de lo que hablamos cuando hablamos de creatividad básicamente en primer lugar es la conexión entre la persona y el entorno el entorno en el que estamos hoy por ejemplo yo hoy estoy interactuando con ustedes pero puede ser en cualquier lugar del mundo ahora mismo estamos en su país pero puede ser en cualquier lado ustedes toman esa decisión recuerdo algo muy interesante cuando era pequeño mi madre era una mujer sabia y yo como niño la sabiduría significaba que mi madre podía lo sabía prácticamente todo y eso era la sabiduría para mi como niño eso era la sabiduría mi padre era diferente sin embargo era un excelente deportista era un hombre que no paraba de superarse todas las tardes nos sentábamos en la cocina cuando yo tenía ocho años hablábamos los tres madre padre hija y mi padre daba unos saltos mortales y se sentaba de nuevo y nosotros como niños veíamos que eso era algo increíble que es lo que teníamos que hacer no paraba de hacer piru de tirar platos y ver aquello era fascinante y esto estaba ocurriendo dentro de mi entorno volviendo volviendo sobre el tema del entorno como parte de mi investigación voy a contaros una historia cuando tenía siete años perdón si tenemos un niño hoy de diez meses y lo dejamos en el suelo este niño este niño se levantará por unos pocos segundos pero después podrá ir a cualquier parte es decir el niño es totalmente impredecible y ustedes aquí dentro de esta habitación se han convertido en gente predecible los bebés no son así ya que el bebé andará por aquí y por allí se meterá en cualquier parte y eso es lo que hacen los bebés explorar descubrir se mueven y van al límite y eso es todo lo que nosotros deberíamos hacer eso es lo que hacía mi madre las madres pero los padres es otra cosa las madres están delante y dicen al bebé ven aquí y el bebé lo que hace es moverse de forma espontánea ¿qué es lo que ocurre en el cerebro del bebé perdón ¿saben lo que ha pasado? el bebé hace una especie de fuerte con cojines y almohadas y se queda ahí cuando vuelve porque sabe que es bueno estar ahí porque mi madre me ha dicho que yo vuelva aquí es algo que está en su cerebro una creencia que él tiene es como cuando tiene un libro de colorear cuando a veces se pasa de los bordes y colorea afuera es decir queremos que el mundo quiere que no nos salgamos de los bordes y así nos convertimos en gente mediocre la gente quiere luchar contra la pobreza ir más allá en muchos puntos del planeta pero esta universidad no puede parar esta revolución necesitamos de esta evolución para poder ir más allá la creatividad social puede llevar a una co-creación es como el modelo africano y el modelo por el que esto funciona lo vemos en 100 años de historia hay gente que está luchando constantemente soy un privilegiado en el sentido que estoy muy cerca de este movimiento hay una serie de televisión de 13 episodios que se centra en esta evolución el mundo entero está pendiente de esta evolución creo que hay partes en el mundo que nunca van a encontrar la paz creo que hay muchas sillas vacías y nunca tendremos paz si estas sillas no están ocupadas y los enemigos no se sientan unos en frente de otros nunca olvidaré una historia que no les voy a entretener demasiado una aclaración de Nelson Mandela en que la decía que las partes contrarias deben sentarse una en frente de otra F.W. Klerk estaba en el proceso de formación de la gente que estaba junto a Mandela después de que este fuera presidente en una entrevista de televisión él estaba en ese programa y le pregunté cuál es tu mejor cualidad personal la más fuerte y me mencionó dos la primera creo que es el valor no tengo tiempo pero me gustaría hablarles mucho tiempo de valor creo que la creatividad y el valor están muy relacionados creo que es algo que está en los huecos que hay entre estas sillas y es una cualidad básica del ser humano la primera cualidad era el valor porque él sabía que cualquier declaración que haría en un momento dado podría cambiar 300 años de historia en segundo lugar la segunda cualidad que se trataba de la creatividad social que puede llevar a una mayoría a liberar pero su creatividad era algo que está fuera de lo común es interesante es interesante también mencionar hace 10 años a Bill Clinton diciéndole a Mandela como es posible que después de que esta gente le haya encarcelado a usted durante 27 años que usted reaccione así que se siente con ellos y que no siga odiándoles la respuesta de la respuesta la respuesta de Mandela fue que ya no le controlaba el odio que así se sentía más libre es un ejemplo de extremo valor la creatividad social debe ser siempre un hecho de cooperación y no de confrontación bien como dijo Ubuntu que dijo soy luego somos es algo muy bello soy luego somos el valiente no vive para siempre pero los cautos ni siquiera pueden vivir es una cita de Timothée Luce que es lo primero que debemos tener en cuenta si queremos ser pragmáticos creo que para que se empiece la creatividad social debemos entender unos puntos básicos yo supongo que todo lo que vemos en este está desarrollado en la gente de esta habitación hay gente que se orienta a la información le gusta trabajar con el conocimiento si fuera profesor si fuera profesor la forma en la que yo enseñaría sería dando grandes cantidades de información a mis alumnos ese es el perfil si soy analista me gusta irme un poco más allá me gusta profundizar encontrar la esencia tratar de encontrarla la gente más reguladora es un poco más conservadora es decir no le gustan los cambios bruscos una persona a causa pero necesitas organización a este nivel organizativo vemos a la gente que le gusta sistematizarlo todo la persona organizativa es una forma sistemática de proceder y ves que así puedes tener más gente alrededor si es más organizativo en esta violación no podría haber por ejemplo gente con creatividad social esto significa que esta creatividad se ve cuando yo les veo aquí a ustedes in situ aquí hay mucha gente que a lo mejor piensa desde un punto de vista mental social que todo está relacionado con las personas es decir que se trata de interactuar de forma estrecha con las personas o quizá algunos de ustedes son más imaginativos esta gente es la que hace conexiones la gente que toma información y después la conecta con el futuro se trata que ustedes hacen en este ámbito imagínense que están trabajando con un montón de sociólogos y están hablando acerca del gran número de alfabetos sobre seguridad entre otras cosas y después que se trata de la creatividad y no accidente solo después de 12 meses porque todo se incluyó y todo se entendió lo que estaba pasando porque tuvimos esta foto de ellos básicamente la creatividad social trata de explicar el momento en el que usted se encuentra delante de otras personas antes de entrar en esta sala pensé cómo hablar con la gente de aquí en principio funciona pero si usted solamente se dedica a enseñar aunque no funciona el 72% de los estudiantes nunca hablan de él el realismo sobre preguntas si son inteligentes o si son estúpidos la gente piensa sobre la ventaja de esta idea déjenme darles otro ejemplo sobre la creatividad social les hablaré de un presentador de radio famoso él analizó este esquema que vemos aquí y después se puso el cerebro muy cerca de la boca cada vez que un oyente llamaba y el oyente era un oyente imaginativo intentaba hablar en ese lenguaje de la imaginación si era realista intentaba hablarle de esa manera intentaba interactuar socialmente con sus oyentes ereclulándolos dependiendo de este cerebro octodimensional puede que debamos pasar a la siguiente diapositiva esta diapositiva es muy importante cuando comenzamos un proyecto siempre la muestro porque siempre digo que empezamos desde el centro desde lo ordinario entonces les dejo a nuestros clientes que tenemos que pasar de lo ordinario a lo extraordinario a lo que estamos allá es decir a la fase de billón normalmente trabajamos por ejemplo con agentes de ventas nos suelen preguntar cuánto tiempo les llevará a llegar hasta aquí les solemos decir que unas ocho semanas si comienzan a trabajar junto con sus clientes y comienzan a interactuar con ellos a través del teléfono van aumentando normalmente suelen tener ocho llamadas al mes de clientes que quieren comprarles un producto y en poco tiempo pasan de ocho semanas a once semanas es decir ya han avanzado por ejemplo trabajamos con una empresa de muebles que tenía más de 700 empleados en los últimos 18 meses sus ingresos han aumentado en un 143% desde que comenzaron a trabajar con nosotros así que pueden ver que se han desplazado de lo ordinario a lo extraordinario suelo dibujar un mapa y en la parte izquierda suelo escribir cuáles son sus motivaciones por ejemplo solemos hablar del optimismo que es un gran motivador entonces les preguntamos ¿qué tres comportamientos pueden clasificar dentro del optimismo? por ejemplo aquí hay un montón de estudiantes que acuden a esta universidad y deberían plantearse esto así que en la izquierda solemos escribir los comportamientos que queremos cambiar y en la derecha a lo que queremos aspirar cuando trabajamos con deportistas ni siquiera nos debemos centrar en la parte izquierda porque solamente centrarlos en la parte derecha ya nos motivamos solo viendo lo que queremos conseguir ya tenemos ganas de conseguirlo créanme es un ejercicio que da muchos frutos se puede utilizar en cualquier lugar en cualquier empresa lo colgamos en cada tienda en cada oficina de las empresas con las que trabajamos para que lo vean colgado en la pared todos los días y les motive ¿saben de lo que habla la gente en la zona ordinaria? hablan sobre problemas lo ordinario supone un problema mental todos son problemas ¿saben? incluso la happy hour se convierte en la hora problemática todo para ellos es un problema en las escuelas en las que trabajamos lo primero que hacemos es pedir a nuestros clientes que cambien su forma de hablar que se levanten y comiencen a utilizar un lenguaje diferente después pasamos a la zona en la que intentamos desplegarnos extendernos ir más allá si quieren llegar a donde desean llegar vivan en el país que vivan deben dar este paso en el año 58 se puso en marcha un estudio con 40 niños de 5 a 6 años y solicito un seguimiento durante 40 años ¿saben cuántos de ellos se convirtieron en beyonders? es decir en visionarios en gente que va más allá ¿saben cuántos llegaron a la universidad? pues muy pocos y es porque a veces hay algunos problemas no somos conscientes de lo que somos capaces de hacer a veces no sabemos lo que es posible todos los unos por la mañana cuando dan su primera clase o tienen su primera reunión deberían plantearse esto deberían hablar con los que están en su entorno y deberían decirles chicos ¿qué era imposible la semana pasada? ¿qué podemos hacer posible esta semana? ¿qué podemos hacer posible esta semana? hace unos años conseguimos un récord Guinness por escribir un libro en el menor tiempo posible un libro de 100 páginas escritas en 4 minutos y medio y publicado en 15 horas de no tener nada sobre la mesa pasamos a publicar a una editorial y no nos llevó más de 15 horas ¿por qué lo hicimos? para demostrarle al mundo que pensando con esta mentalidad de que todo es posible verdaderamente todo lo es cuando estamos al principio del proceso solemos presentar este modelo que ven en pantalla y solemos preguntar ¿usted dónde se encuentra? ¿debajo de la línea o por encima de la línea? aquí puede evaluar su manera de pensar si alguien está debajo de la línea quiere decir que puede estar padeciendo sufrimiento o angustia falta de energía inmovilismo o indiferencia y cuando falta esto no tenemos ninguna posibilidad de ser creativos ¿hay mucha negatividad acaso en este ambiente en esta universidad? ¿o hay mucho estrés? hoy quiero plantearles esta pregunta quiero que miren este gráfico y se pregunten normalmente la gente está por debajo o por encima de la línea porque muchas veces si es que estamos debajo de la línea es que tenemos un problema y se están cortando las raíces de la creatividad si están trabajando con personas que están angustiadas todo el tiempo o que son negativas no pueden ser creativos así que la pregunta si están por debajo de la línea si están quizás sufriendo este estrés esta negatividad aquí es donde se encuentran muchos países seguramente los psicólogos que están en esta sala les dirán si están por debajo de esta línea lo están no por su entorno sino por las elecciones que ustedes mismos hacen nadie les obliga a enfadarse o a ser pesimistas ustedes son los que eligen y pueden hacer la elección contraria no pueden ir al baño y decirle a un colega piensa en mi lugar mientras estoy en el baño eso no se puede hacer cada uno piensa por sí mismo en una ocasión hablé a un grupo de mujeres y después de la charla una mujer vino y me dijo sabe durante los cuatro meses pasados he estado he estado totalmente estresada nerviosa durante cuatro meses pero sabe que después de esta tarde de esta charla soy una mujer nueva me siento liberada me contó me contó que su futuro marido le había dejado plantada en el altar y que esto se le había atascado en la cabeza incluso le había provocado migrañas sin embargo sin embargo aquella tarde se dio cuenta de que podía sacárselo de ahí porque era su propia elección sacarlo dijo es mi propia elección y esto es lo que ella me dijo así que por favor nunca lo olviden me dijo saben lo he conseguido sacar de mi cerebro dijo he confundido un momento en mi vida con mi vida entera lo he confundido con la vida creo que muchos hacemos esto nos definimos porque alguien nos ha insultado algo nos ha sentado mal esto se nos estanca para siempre en el cerebro no confundan momentos con vida y no comiencen este proceso que se está llevando a cabo en la universidad anclados en el pasado anclense por encima de la línea y piensen que la vida no es un momento concreto que la vida es vida hay momentos en los que todos sufrimos a veces nos enfadamos pero debemos decirnos a uno mismo me pregunta la intérprete como traduce ajá pero yo diría no no se confundan tenemos una gran oportunidad de cambiar nuestro cerebro puede reescribirse a sí mismo puede conseguir formatearse al cerebro le cuesta 29 días incorporar nuevos hábitos pueden escribirlo en un papel y llevarlo en su bolsillo pueden hacer esto para recordárselo esta universidad necesita estar por encima de la línea para llegar al nivel que desea bien ahora les presentaré una última diapositiva creo que mi trabajo es el mejor del mundo porque veo médicos escuchándome veo todo tipo de gente y gente que cree que no es capaz de hacer algo después de escucharme lo hace estuve estuve trabajando en un hospital en Kensington a las afueras de Texas estuve trabajando con personas que dijeron que estábamos labrando un trabajo tan bueno con las enfermeras con los médicos que estaban consiguiendo progresar se asimila el trabajo que ustedes hacen aquí los profesores en la universidad hacen un trabajo impresionante consiguen crear algo nuevo que le aportan a sus estudiantes este niño tiene 11 años sufre SIDA en África puede que tengamos una de las peores políticas de lucha contra SIDA de todo el mundo este niño está muy enfermo en las naciones unidas hubo una charla dramática que exigía que cambiáramos nuestra conciencia sobre el SIDA y cambiáramos nuestras políticas este niño fue el que dio la charla de 11 años y consiguió que habiera un cambio con esto quiero decirles que la creatividad es contagiosa cuando un valiente se levanta cambia las cosas y cuando usted es creativo los demás lo verán en usted desde su entorno se darán cuenta lo notarán en el trabajo que usted realiza nunca subestimen la influencia que ustedes tienen en los demás nunca la subestimen que Dios los bendiga muchas gracias muchas gracias un poco inspiradoras palabras no sé a lo mejor alguno de ustedes tiene interés especial en comentar algo en dialogar algo con cobos o expresar alguna idea de las que le hayas herido hay margen unos 5 o 10 minutitos para cerrar la sesión de hoy no quisiéramos a lo mejor esto quedase en una presentación unidireccional nada más creo que las palabras de cobos son lo suficientemente potentes como para remover alguna idea o algún sentimiento que se entienda que pueda ser relevante poner en común estamos hablando de creatividad social y precisamente cobos nos insistía en que esa condición de lo interactivo de lo puesto en común de la comunicación es una clave por lo tanto si alguno de ustedes quisiera compartirnos una idea una emoción una sugerencia contrastarla con cobos viene desde muy lejos con lo cual aunque tengamos la posibilidad de conectar a través de la plataforma pues tenemos la posibilidad de aprovecharnos de su presencia física con lo cual les animo a que podamos intercambiar alguna cuestión aquí Fernando y la compañera mejor que Fernando lo que nos ha dado es muy motivadora y por supuesto felicitar por el proyecto y tú puedes hacer una factoría muy interesante para muchas otras yo quería preguntarle aprovechando que está y que estamos todos y estamos en el entorno universitario si es posible que con la creatividad individual seamos capaces de superar a esa madre que está constantemente diciéndonos que nos pongamos en un lugar y que al mismo tiempo nos evalúa y nos guía en el camino por unos criterios que consisten constantemente estar en los cojines una pregunta muy simple y muy directo este criterio es creado por el cuchón que nos apoyamos creo que lo he entendido no, de nuevo no hay un recipiente que pueda contenerlo todo y durante muchos años hemos experimentado con diferentes maneras de influir en nuestra comunidad porque esto es de lo que se trata mencioné el ejemplo de las personas analfabetas porque desde hace muchos años hay una mente que supervisa todo hay gente que siempre se ha sentido excluida creo soy un gran creyente de que uno puede influir a todo el mundo porque si solamente se influye a pocos sectores de la sociedad esta gente de alguna manera tendrá un retorno hacia uno si entrenamos un banco con damos formación a la gente de un banco con 21.000 personas conseguiremos que 3.000 ellos salgan adelante en este proceso y 500 de ellos realmente formen parte del proyecto ellos a la vez también tendrán influencia sobre otras personas este grupo de gente seleccionada de gente exitosa si usted tiene que hacer una decisión sobre la universidad sobre los aspectos que utilizan para motivar a la gente estos factores son tan importantes que puede que toda la universidad se vea implicada y esto es muy importante no puede ser una compañía o una universidad visionaria sin gente que le haya mostrado como hay tres comportamientos que van asociados a esto déjeme que les dé un ejemplo si usted tiene optimismo como motivación la gente espera cuando usted va al trabajo que sonría usted le dice esta mañana a su cerebro sonría es decir se convierte en un hábito bien tenemos en cuenta que el optimismo es una motivación vigile su lenguaje es decir no puede quejarse ahora sus motivadores tienen que actuar en determinadas maneras sus motivadores tienen que actuar en determinadas maneras es decir se aseguran de que todos estos motivadores estén en todo momento cerca y aquí la motivación se puede convertir en un efecto trabajamos en ver cómo podemos barajar las diferentes posibilidades qué es lo que quieren conseguir como una universidad es decir una parte influye a la otra se trata de asegurarse de que un grupo de personas prospere puede tratar de ser un grupo pequeño de por ejemplo 20 personas puede parecer poco para una gran universidad pero se necesita gente que esté realmente comprometida con este concepto de creatividad por lo menos se necesita un grupo de 20 personas para poder empezar a hacer algo es muy emocionante es un sitio bueno para estar esto es un buen ejemplo para España cuando ahora son campeones pues quieren llegar a hacerlo a un nivel superior por favor ninguna pregunta tan difícil más por favor Fernando Siddhartha desde Estocolmo está conectado y quiere presentar algo también hola Siddhartha tu palabra hola hola ¿me escucháis? ¿puedes escuchar? ¿puedes escuchar? brevemente ¿cuál es el conocimiento conmigo 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 primero ¿cómo podemos tomar el conocimiento que tenemos como dijiste el conocimiento que podemos obtener de la Internet también ¿cómo podemos usarlo para generar nuevas ideas? Creo que es uno de los procesos fundamentales de la creatividad de la creatividad facial porque hay un interés común Creo que la creatividad social también muestra algún tipo de interés comunes Y luego otro punto, cuando estás tratando de crear conocimiento por información y experiencias A veces los procesos son bloqueados Hay cosas que están en su camino Por eso, debemos motivar a tu grupo Aquí es mi pregunta ¿Cómo podemos trabajar en una manera de mantener a tu grupo motivado por estos obstáculos? ¿Cómo podemos asegurarnos que estén conectados a este proceso socialmente creativo? ¿Cómo podemos asegurarnos que llegamos a nuestro nivel de creatividad? Muchas gracias por la pregunta Muchas gracias por la pregunta Por supuesto que es posible Se utiliza también un libro llamado Creativity and Covered que se utiliza por muchas universidades Va cerca de la creatividad y la pasión, la creatividad y el cerebro Si ustedes leen estos libros Si ustedes leen estos libros pueden utilizarlo posiblemente como un programa Creo que estarán de acuerdo conmigo Que cuando tiene lugar el mejor aprendizaje Es decir, cuando se dan las interacciones correctas de seres humanos Hay una interactividad Y esta debe ser siempre nuestra elección Yo he desarrollado esta idea, pero tampoco estoy de acuerdo totalmente Si ven un grupo de tres personas iniciando este proceso Pues le verán este grupo todos los días y surgirán preguntas Creo que después de un periodo breve de tiempo habrán un gran número de influencias A largo plazo no es tan importante, pero a corto plazo creo que es vital que la gente se vea cara a cara Porque hay procesos específicos, acciones específicas en las que se necesita contacto directo ¿Qué es lo otro que había preguntado? Ah sí, la pregunta esta era muy importante ¿Cómo se puede hacer que la pasión de la gente se desarrolle? Es una pregunta muy importante Cuando mis dos hijos tenían seis años Todos los lunes por la mañana antes de ir a la escuela Les decía Era un bonito colegio, eh Pero yo les decía Ahora tenéis seis años y es lunes por la mañana El futuro es el viernes Lo que hice es crear algo con ellos para el viernes De tal forma que hubiese esta pasión, esta energía para el resto de la semana Les inculqué Un adiciente para el futuro Y les dije que tenían que estar en el camino de algo, pero de algo que tirase de ellos Porque yo realmente creo en esto, yo realmente cuando hablo de esto me gusta experimentarlo Y es algo que no es negociable, no puedo hacer nada si no tengo pasión por ello No podría estar aquí de pie y darles esta charla a ustedes Necesito una gran cantidad de pasión para poder hacerlo Para mí, si hablo una hora o una semana, necesito una pasión que va desde que empiezo Y después de una hora de charla, tengo más pasión que cuando empecé Porque si no lo haría, les estaría decepcionándose, les culparía a usted Cuando hablo de la actividad social, ya saben de lo que estoy hablando La pasión crece cuando hay más gente trabajando en conjunto Y de esto es de lo que se trata La pasión es muy importante, sin ella no hay nada que hacer, está claro ¿Por qué estás todos aquí? ¿No deberías ir a las clases, o a la comida o algo? ¿No deberías estar aquí? ¿No deberías ir a las clases o a la comida o algo? ¿No deberías estar aquí? ¿No deberías estar aquí? ¿No deberías estar aquí? ¿Alguien más quisiera comentar? Si están aquí es porque tienen que tener pasión, ¿verdad? Tenemos cinco minutitos más para quien quiera... Tenemos unos minutos más, ¿hay alguien más que quiere decir algo? ¿Puedo hacer algo en inglés? Porque si no... Si no, va a ser necesario dos traducciones en inglés Yo lo voy a preguntar en inglés, así que necesitas interpretar Estamos en una situación de investigación que no sabemos a dónde vamos Usted en su país goza de experiencia internacional y en situaciones peores ¿Qué consejo nos daría? Nosotros estamos viendo ahora que la creatividad está cayendo en picado Por favor, cuéntenos, ¿qué podríamos aprender de otros países que usted ya conoce? Creo que para la gente creativa hay cosas que son buenas y son malas Yo creo que siempre debemos encontrar el estímulo Y fijarnos en las situaciones que están a nuestro alrededor Que todo el mundo las ve como difíciles Pues debemos vernos nosotros como creatividad Y como unas oportunidades de creatividad Esta debe ser una actitud que debemos tener Déjenme que les explique algo muy importante Cuando las cosas están mal Seguramente el 90% de la gente tenga esta sensación Es decir, que lo que hay alrededor de ellos les influya Pero si usted realmente es creativo Lo verá como una gran oportunidad No hemos tenido un día libre desde hace mucho tiempo Estamos completamente trabajando Cuando una compañía está en una mala situación Intentamos ayudarla a salir a la superficie La creación, la creatividad, está en todas partes Y este es el primer paso Que debemos ver en el proceso Y este es el primer paso Que debemos ver en el proceso ¿Hay alguien que haya tosido? Déjenme compartir una historia con vos Déjeme que les Introduzca una situación mala en la humanidad de la creatividad Se trata de África a finales de los años 90 Perdón, de los años 80 Perdón, de los años 80 Volví de América Pasando un tiempo estupendo con Paul Torrance Estoy hablando sobre creatividad durante 14 días en la radio Y esto era a finales de los años 80 en Sudáfrica Y esto es lo que hice Y, ¿sabes lo que? En mirar, creo que Vuelvo a fijarme en eso No me acuerdo muy bien de lo que dicen O sea, no me reconozco muy en lo que dije en esas ocasiones Ya que dije cosas como que No sobreviviremos El último día de estas sesiones Se trataba de un viernes Y de repente me llamaron por teléfono Cuando contesté, me dijo una persona Que se trataba el coronel Coronel Y yo me fijé Y yo me fijé Y me dijeron que era la mujer del presidente del país Y me dijeron que era la mujer del presidente del país Y de repente una voz muy amable Me dijo que me estaba escuchando al otro lado del teléfono Que me había estado escuchando durante los últimos 14 días, perdón Y me invitó a tomar el té Esa mañana Era algo que yo no podía entender Que fue la tomar el té con la mujer del presidente Me dijo que el coronel vendría a recogerme Y de hecho lo hizo Y fui a tomar el té con ella Pero no hablamos de política Hablamos de creatividad Aquella época en Sudáfrica Me invitaba todas las semanas Es una situación extraña, ¿verdad? Después de 5 o 6 semanas Estaba sentado allí Tomando un té Bueno, café o té, da igual Me dijo Que quería Que debería hablar con su marido Y yo Fui Y de un modo muy amable Me ofreció sentarme Y en primer lugar me dijo Que Quería Darme las gracias por todo lo que había hecho por su esposa Durante las últimas dos semanas Y Quiso Que yo formase parte de su gabinete Que asesorase Pero creo que ahí no estábamos de acuerdo con los mismos sentidos de creatividad Pero creo que ahí no estábamos de acuerdo con los mismos sentidos de creatividad Y después de todo esto Y después de todo esto Él se puso enfermo Y después de pocos meses todo cambió en Sudáfrica Creo que si alguien tiene la creatividad como para cambiar Tiene que existir un valor para poder traspasar el otro lado, para saltar Este hombre Tenía creatividad Pero no tenía valor Hace falta tener valor Hemos estado en situaciones mucho peores Yo soy un gran creyente en los milagros, creo que ocurren Ustedes pueden hacer que ocurra un milagro Me gusta estar aquí con ustedes, una gente simpática Muchas gracias a los intérpretes ¿Qué tal la velocidad en la interpretación? ¿Qué tal la velocidad en la mente? ¿Qué tal la velocidad en la mente? ¿Qué tal la velocidad en la mente? No, estaban bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Yo quisiera Antes que nos vayamos Expresar mi agradecimiento a quienes han soportado técnicamente el desarrollo de esta sesión A todos los chicos y chicas de la UDU Con su directora dar frente y su diseretor a ti Y a los traductores y traductoras que nos han ayudado A quienes no tenemos tanta capacidad lingüística para seguir la magnífica conferencia Y a todos ustedes, a invitarles a que esto que se ha lanzado hoy Pues tenga un tipo de vinculo con algunos de los intereses O aportaciones que quieran hacernos en torno a esta sesión Creo que sus contribuciones van a ser invaluables a este proyecto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias